Quiero hacerte una pregunta y voy a meterme y adentrarme en una historia que hoy quiero confesarte. Me inspiró, lloré, me apasioné. Hoy, en la tarde de hoy, es el poder de la libertad. Hoy estuve en mi cama de 2 a 5 de la tarde, viéndome un documental de Alejandro Sanz, que está en Netflix. Y el documental arranca con una pregunta, con un momento histórico, que me hizo demasiado clic y yo quiero que tú te hagas esta pregunta. Cuando yo vi ese documental, tuvo un impacto brutal en mi mente y en mi corazón y me puse a llorar. Yo no sé si a ti te gusta Alejandro Sanz, no sé si has escuchado música de él. El punto importante no es la historia de él, el punto importante es el principio. Aquí viene el principio y quiero que te pongas firme y conectes con lo que vamos a hablar. Este punto es fenomenal. Alejandro Sanz nace en una familia de músicos, todos flamencos, mucha música flamenca. Alejandro Sanz quería ser músico desde niño. Desde los 6 años tocaba guitarra. Quería tocar. Tocaba a los 15, a los 13. Quería tener una banda de rock. Le gustó el heavy metal. Cuando vi eso, yo dije, wow, como yo. Yo recuerdo a los 16 años, yo estuve en una banda de rock. Tocaba conga en un grupo de rock en un bar en Palmira Valle que se llamaba Camelot. Esas de esas 50 mil historias que todavía me faltan por contar. Ayer contaba la historia, mi historia 2.0 que está en YouTube, pero no lo podía. O sea, ahora me estoy dando cuenta que falta este pedazo. En una época cuando era rockero, yo tocaba en un bar. Caterina iba y me veía allá y tocábamos la música de Julio Nava y de Fonseca. Y recuerdo cuando, viendo la historia de Alejandro Sanz, aquí viene un fenómeno que es el más poderoso de todos. Alejandro Sanz tocaba y tocaba y tocaba 6, 8 horas diarias. Le encantaba tocar guitarra. Cantaba, tocaba, cantaba, tocaba. Y la mamá a los 16 años, 17, 16 años, le dice que por favor estudie, que deje de ser vago, que eso no va a vivir, que sólo uno en un millón se hace exitoso. La mamá le dice, hijo, por favor, deja la música y haz algo serio. Haz algo serio. Sólo uno en un millón tiene éxito en la música. Sólo uno en un millón tiene éxito en la música. Y Alejandro Sanz da una respuesta brillante que tocó mi corazón y que es la pregunta que te quiero hacer ahora que estás escuchando esto. Él le contesta, mamá, yo soy uno en un millón. Yo soy uno en un millón. Yo soy uno en un millón. Pregunta, ¿tú eres uno en un millón? ¿Tú eres uno en un millón? Cuando yo entré al negocio de Amway, yo recuerdo haber sentido en mi corazón a los primeros meses ser uno en un millón. En Colombia hay 63 diamantes. Seis, tres. Seis, 63 diamantes. En Colombia hay 63 diamantes. Ya vemos más de 70 mil personas haciendo el negocio. Yo quería hacer ese 1%. Ese 1% que se hace diamante. En el mundo hay 5 millones de empresarios. Estoy diciendo un número aproximado, no me lo sé exactamente. Y hay aproximadamente más de 5 mil diamantes. El 1%. El éxito es exigente. El éxito es exacto y es justo. Pero sobre el 1, 2% gana. En el Tour de Francia corren 200 ciclistas. Solo uno es el campeón del Tour de Francia. En los olímpicos corren miles de personas, miles de deportes, pero solo uno es campeón olímpico. En el tenis siempre hay un número uno en el mundo. En el fútbol hay uno, uno. Presidentes hay uno. Es exigente, es duro. En la vida tú no consigues lo que quieres, no consigues lo que necesitas, consigues lo que te mereces. En la vida tú no consigues lo que quieres, tú no consigues lo que necesitas, tú consigues lo que te mereces. A veces es exigente, pero el principio espiritual del universo está diseñado para que haya justicia. El universo, su diseño es justo. Es justo. Solo consigues lo que siembras. Siembras mucho, cosechas mucho. Alejandro Sanz le contesta a la mamá, yo soy uno en un millón. Esa respuesta clara, determinó por el resto de su vida, determinó por el resto de su vida sus decisiones. Nunca jamás dudó, siguió escribiendo música, siguió tocando música y a los 21 años escribe su primer álbum completo y lo graba con Warner Bros. Y le dan 10 millones de pesetas españolas que no sé cuánto significa. Y ahí es cuando uno debe comprender que ese es el punto. Yo recuerdo escuchar críticas de mis familiares cuando me veían haciendo angue. Yo recuerdo a mi hermano decirme eso es muy difícil. En Palmira hay 400 mil habitantes. Yo soy y mi esposa somos los únicos diamantes en Palmira. Mi esposa y yo somos los únicos diamantes en Palmira porque un día yo sentí en mi corazón que yo era uno en un millón y cuando escuché esa frase me impactó. Pregúntate, tú vas a ser uno en un millón o vas a ser el de que los vaya a aplaudir. Y no es injusto que en el negocio de angue haya gente que aplauda. Es la decisión de cada uno. Solo se tiene éxito con esa actitud de ganador. Solo se tiene éxito con esa claridad en el corazón. Solo se tiene éxito cuando se sabe que no se va a fallar. Solo se tiene éxito cuando se siente en su corazón de que yo voy a ser diamante. Eso aplica en todo. Voy a decir algo rebrusco. Rebrusco. Prepárate. Prepárate. Para ser parte del millón y no ese uno en un millón hay miles de proyectos allá afuera. Hay miles. Haz cualquier cosa para ser uno más. Pero para ser uno en un millón de manera justa, de manera real, para ser un ganador, para tener una vida diferente, para cumplir tus sueños, para impactar tu vida, haz este negocio. Haz este negocio. Si tú quieres ser ese ganador de tu familia, si tú quieres ser ese ganador que hace todo diferente en tu familia, haz esto. Pero te tengo una mala noticia. Te van a criticar porque eres uno en un millón. Él es demasiado raro. Yo recuerdo familiares decirme, ¿y usted por qué no se emplea? Uy, qué triste. ¿Usted por qué no se emplea? Claro, porque mientras construía el éxito del negocio había un desierto. Había un desierto. Normal, normal hace parte de el éxito. Escuchen esto. Cópienlo ahí grande. Copien esto. Entre el sueño y la victoria hay un camino que se llama lucha. Entre el sueño y la victoria hay un camino que se llama lucha. Y todo ser humano que quiera ser exitoso debe pasar por él. Yo me inspiro. Me inspiro abismalmente. Lloro. Me erizo. Me emociono cuando veo historias de éxito. Todas. Freddy Mercury cuando me vi Queen me la he visto casi 10 veces cuando ven los aviones y me encanta cuando Freddy Mercury sube al escenario y levanta la mano y dice que va a ser un hueco en el cielo. Pero hubo algo brutal que hizo. Dijo Freddy Mercury cuando miraba al cielo. Decía yo nací para esto. Y aquí viene otro fenómeno increíble que es el fenómeno de Alejandro Sanz. Esto me pareció espectacular. Todo lo que fui es lo que soy. Todo lo que fui es lo que soy. Yo quiero decirte esto y te lo digo con el corazón en la mano. Asegúrate de que cuando tengas 50, 60 años, 70 años, tú puedas decir esa frase. Todo lo que fui es lo que soy. ¿Qué frase tan profunda? ¿Qué quiere decir eso? Que cumpliste tu propósito. Que cumpliste lo que querías para lo cual naciste. Ango solamente es una herramienta. Es un vehículo para cumplir tus sueños. Pero qué triste llegar a los 60, 70 años y sentir que no hiciste nada de lo que estaba en tu corazón. Escúchame en esto. Siempre los sueños y el propósito de un ser humano grita en el corazón de un individuo. Se hace sentir, se hace sentir. La grandeza, el anhelo de grandeza siempre está ahí. Asegúrate, asegúrate de que tú puedas decir lo mismo. Todo lo que hice es lo que soy. Todo lo que hice es lo que soy. Porque si tú no hiciste grande, tú no puedes decir que tú eres grande sin haber hecho algo grande. Por eso es todo lo que hice. Primero tienes que hacerlo para poder decir que eres eso. Yo soy grande. Yo soy grande. Eso es lo que fui. Eso es lo que soy. Eso es lo que fui. Eso es lo que soy. Soy grande. Eso es lo que fui. Eso es lo que soy. No hay nada más doloroso. No hay nada más duro y que dé más depresión que ser más pequeño que lo que dice tu corazón. No hay nada más triste y no hay nada más doloroso en silencio y en soledad que ser más pequeño que lo que dice tu corazón. No hay nada más doloroso que ser más doloroso que ser más doloroso que ser más pequeño que lo que dice mi corazón. Si tu corazón, si tu corazón, si tu corazón, si tu corazón te está gritando que eres grande y que este negocio lo vas a hacer en grande, por favor, hazlo en grande. Si no te vas a depresión. Si no te vas a depresión. Si no te vas a deprimir. Si no te vas a deprimir. No hay nada más duro que hacer anguey sintiendo en el corazón ser gigante y ser 9%. Eso hace doler. No hay nada que haga doler más el corazón. No hay nada que genere más cargo de conciencia que tener corazón de embajador, corona y ser 12%. No hay nada que te genere más cargo de conciencia que tener corazón, actitud y mentalidad de embajador, corona de diamante, doble diamante, de triple diamante y ser 9%, 15%. Platino fundido, plata caído. Eso duele. Te lo digo por experiencia propia. Yo tengo corazón de embajador, corona. Tengo actitud de embajador, corona. Tengo la pasión de embajador, corona. Tengo el lenguaje del embajador, corona. Tengo el conocimiento de embajador, corona. Pero no sé qué me pasa en el coco que no lo hago. Y te lo confieso. Y te lo confieso. Y ese dolor que yo siento en mi corazón, yo sé que tú lo sientes. Yo sé que tú te sientes mal porque eres 12% con corazón de embajador, corona. Y eso es lo que no puedes permitir más. Eso es lo que no puedes permitir más. No puedes permitir más en tu vida, tener el corazón de grandeza y actuar con flaqueza. No puedes permitir más en tu vida, tener el corazón lleno de grandeza y actuar con flaqueza. ¡Cópielo! No lo puedes permitir más en tu vida, tener el corazón de grandeza y actuar con flaqueza. El éxito se consigue con acción irracional y con actitud irracional. Con acción irracional y actitud irracional. Nada me detiene. Nada me desanima. Nadie te va a entender. Esto solo lo entienden los exitosos. Solo un exitoso entiende a otro exitoso. Yo te entiendo si nadie te entiende. Yo te entiendo si nadie te entiende, amigo mío. Yo te entiendo si nadie te entiende. Nadie te va a entender. Porque somos uno en un millón. Escúcheme en esto. Somos uno en un millón. Por eso no nos entienden. El resto hace lo mismo. La masa hace lo mismo. Somos uno en un millón. Somos raros. Somos raros. Somos raros. Somos uno en un millón. Libres de mente. Libres de pensamiento. Y luego libres de bolsillo. Cumplimos los sueños. Ayudamos a otros a cumplir los sueños. Impactamos la vida de otros para cumplir sus sueños. Educamos a la gente para que transformen su realidad. Ayudamos a las personas a ser ganadoras. A cumplir el anhelo de su corazón de grandeza. De salir de la mediocridad. De tener la capacidad de transformar sus vidas para siempre. Eso es lo que hacemos en Angway. La posibilidad de impactar la mente y el corazón de un individuo. De tener una opción. De un qué y un cómo claro para transformar su vida para siempre. Pero no puedes ser mediocre. No puedes dar planes de mediocre. Ni mover volumen mediocremente. Ni invitar a los eventos mediocremente. Solo se puede a través de acción masiva. De acción irracional. De actitud irracional. De pasión irracional. Por eso es que yo soy así de loco. Y por eso soy uno en un millón. Yo soy uno en un millón. Soy el único que me conozco a mi alrededor que ha escrito tres libros. Soy el único. No conozco a ninguno. A mi alrededor. No conozco a ninguno. Soy el único a mi alrededor que tiene 280 videos en YouTube. Soy el único. A mi alrededor. Soy el único a mi alrededor que conozco que es diamante. En Palmira Valle no hay un diamante. ¿Sabes qué yo quiero? Tú que me estás escuchando. Que tú seas como yo. Que seamos un ejército. De uno en un millón. De ganadores. De soñadores. Que impactemos la vida a los demás. Que transformemos nuestra realidad. Pero vas a ser franco. Vas a ser punto. Vas a ser señal de crítica. Nadie te va a entender. Porque eres uno en un millón. Eres raro. Eres un bicho. Eres absolutamente un bicho. Los exitosos somos un bicho. Para la masa. Para la mediocridad. Somos un bicho en la población. Somos rarísimos. Primero nos odian. Después nos aman. Primero nos odian. Después nos aman. Alejandro Sanz en este video. Dice algo que tocó mi corazón. Yo soy un capturador. Una apasionada de los principios. Y Alejandro Sanz dice algo. Una cosa impresionante. Dice algo impresionante. Dice. Es más fácil tener una vida normal. Es más fácil tener una vida normal. ¿Sabe por qué la gente no quiere ser exitosa? Porque es anormal. Porque es anormal. Es demasiado difícil. Es anormal. Es anormal. Es anormal. Y yo lo veo. Yo soy anormal. Yo soy anormal. No puedo parar de pensar en lo que hago. No puedo a veces ni dedicarle tiempo a mi hijo. No puedo ni siquiera dormir. No puedo. No puedo. Yo quiero levantarme a las 5 o 6 de la mañana. Y quiero. Me acuesto a la 1 o 2 de la mañana. Me paro a las 3 de la mañana a ver mi celular. No puedo parar. Quiero leer. Quiero escuchar información. Quiero seguir. 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 Soy anormal. Soy absolutamente anormal. Soy 1 en 1 millón. ¿Tú eres 1 en 1 millón? Si tú no tienes esa actitud, tú no vas a tener éxito en este negocio. Y si tú vas a hacer ese millón, el resto, los 999 mil, te voy a dar un consejo. Busca cualquier cosa. Cualquiera. Es más fácil que Angwe. Es más fácil vender empanadas. Tener un negocio pequeño. Es más fácil ser odontólogo. Es más fácil tener un negocio. Es más fácil hacer cualquier cosa. Pero Angwe se hace para ser 1 en 1 millón. Para ser ese que le transforma la vida a toda su familia. Y tienes que estar absolutamente claro. Absolutamente claro. Porque al principio no vas a ver nada. Raro, ¿no? Estar claro y no ver nada es raro. Esto lo dice Miles Monroe en su libro Una vida con propósito. La vista es lo que ve en los ojos. La visión es lo que ve tu corazón. La vista es lo que ve tus ojos. La visión es lo que ve tu corazón. Y lo que yo veo con mi corazón es que aquí hay personas que tienen corazón de embajadores Corona. Pero son 12%. Y eso duele. Eso duele. Todo lo que fui es lo que soy. ¿Sabes qué es lo que inspira? ¿Sabes qué es lo que inspira de un exitoso? Lo que nos inspira de un exitoso es que él hizo lo que yo quisiera hacer. Tuvo la valentía de hacer lo que yo anhelo hacer. Y que no hice. Y por eso lo admiro. Y por eso me inspira. Yo me inspiro a través de las personas que han tenido la valentía. La capacidad. De hacer algo brillante en la vida. Y eso es lo que yo te quiero decir. Tienes absolutamente la posibilidad, amigos. Yo no tengo que decirte más qué y cómo hacerlo. Ya sabemos. Tú si estás en Angway. Ya sabes que lo que vas a cambiar tu vida se llama Angway. ¿Sabes qué es lo mejor? Despiértate con la respuesta. Con la claridad. Con la claridad de la respuesta en tu corazón. Despiértate con esta respuesta. Tú ya sabes qué hacer. Angway. Levantarse con esa claridad es increíble. Tú ya sabes qué tienes que hacer. ¿Sabes qué tienes que hacer? Angway. ¿Cómo? Consumiendo. Comercializando. Dando planes. Libros. Audios. Eventos. Libros. Audios. Consumes. Comercializas. Y conectas gente. Por eso yo no empodero diciéndoles qué hacer. Yo no empodero diciéndoles qué hacer. Nunca van a ver cada jueves hablar de qué hacer. No. Eso nace en su corazón. Las acciones nacen cuando la visión está clara. La pasión. La disciplina. La determinación. Y el enfoque nace cuando tú sabes qué hacer. Te vuelves incansable. Cuando tú estás claro. Copia esto. La claridad da poder. La claridad da poder. Cuando usted está claro. Cuando usted tiene determinado qué es lo que va a hacer en su vida. Usted no necesita motivación. Usted no necesita que nadie le diga qué hacer. Cuando usted siente en su corazón que usted es uno en un millón. Usted lo único que tiene que hacer es poner la acción. Y solo es cuestión de tiempo. De que usted tenga éxito. Y ahí es cuando nace la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Ese no sé qué, no sé dónde que siento en el corazón de que lo voy a lograr. ¿Qué es la esperanza? Ese no sé qué, no sé dónde que siento en el corazón de que lo voy a lograr. Yo siento eso todo el tiempo en mi corazón. Y eso lo sentí cuando empecé a escuchar los audios. Y eso lo sentí cuando empecé a leer los libros. Y eso lo sentí cuando fue la primera convención. Y eso, yo recuerdo haber ido a la primera convención y decirle a Caterina. Vamos a hacer el primer diamante más rápido en Colombia en un año. No lo logré. Pero me alcanzó para lograr platino y irnos al viaje de liderazgo. Y después el siguiente año dije, voy a hacer diamante. No lo logré, pero llegué a Esmeralda. Con Esmeralda debajo, con platino debajo, con plata debajo, con oro debajo. Y después dije, este año sí va a hacer. Y llegué a diamante. Andrés, ¿por qué no has llegado a otros niveles? Porque no he hecho lo que tengo que hacer. Porque tengo el problema que tú tienes. Tengo el problema de tener corazón de embajador Corona, pero soy diamante. Me lo ha dicho a mi oído, mi mentor, me lo ha dicho a mi oído. La mayoría de los líderes de Latinoamérica me han dicho, tú eres embajador Corona. Y me lo dicen, y yo lo sé, pero no lo hago. Y yo quiero decirte que te entiendo. Pero te tengo una mala o buena noticia. Yo por lo menos soy diamante. Y desde hace cinco años no trabajo. Y desde hace cinco años dejé de ser empleado. Y veo cómo todos los días crecen las posibilidades de mi negocio. Y eso se llama esperanza. Va a llegar el momento de nuestro momento. Y va a llegar el momento de tu momento, del que me estás escuchando. ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me mueve? Sentarme aquí a moverte el corazón. A intentarte ajustar el coco para que pongas la acción. Eso es lo que me mueve. Y me siento aquí con absoluta pasión para ver si de pronto te mueves el coco. Y a ver si te ajusto el corazón. Y pones la acción para lograr lo que anhelas. Somos raros. Somos uno en un millón. Somos uno en un millón. Somos absolutamente raros, amigos. Pero necesitamos más pasión. Necesitamos más ser serios con nuestro negocio. Tenemos que ser más serios con nuestro negocio. Angway es justo. Solo te va a dar en la medida que tú le des. Angway no te regala absolutamente nada. Todo va a depender de tu nivel de acción. De tu coherencia. De tu enfoque. Sabes que es lo bueno que sabes qué hacer. Lo único que tienes que hacer es consumir, comercializar y conectar gente a que haga lo mismo. Leer libros, escuchar audios e ir a eventos para transformar tu mentalidad. Y esas dos cosas todos los días te hacen exitoso. Andrés, ¿todo el día? No. ¿Cuatro horas diarias? Pero bien hechas. ¿Seis horas diarias? Bien hechas. Incluso, hoy veía un video de un networker que hablaba de dos horas diarias, enfocadas. Pueden darte éxito. El problema es que no hacemos ni las dos horas diarias. Si tú dieras un plan diario, darías 365 planes al año. Significa que el 10%, 36 personas entrarían. Significaría que en 10 años entrarían 360 frontales. Es imposible que en 360 frontales no aparezcan 6 que se hagan platino para que te hagas diamante. Es imposible. Es imposible. Lo triste es que tienes corazón de diamante. Tienes corazón de embajador Corona. Pero pones acciones para llegar al 9, para llegar al 12. Y como no hay grado de conciencia, y como no se entiende por qué sucede ese fenómeno, renuncias. Y eres del típico persona que sale a decir que algo y no funciona. Y nosotros somos líderes. Nosotros somos líderes. Caterine Ortiz y Andrés Londoño somos líderes. Nos importan las personas. Los empresarios les importa el resultado. A los líderes les importan las personas. Y a mi esposa y a mí nos importan las personas. Nosotros estamos comprometidos. Nosotros queremos a la gente. Nosotros queremos que a ustedes les vaya bien. Y por eso hacemos todo lo que hacemos. Creamos atmósferas, creamos elementos educativos, sistema, eventos, proyectos. Pero así no lo hiciéramos. Así nos fuéramos de amwe. Tú eres uno en un millón. Tú vas a ser ese que sí va a tener. ¿Resultado?